Ya se encuentra instalado el Consejo Distrital 27 con cabecera en la heroica ciudad de Cozolíacaque, Veracruz, a cargo del consejero distrital Guillermo Torres Castillo. Esto debido a la próxima contienda electoral que se aproxima en este distrito, que llevará a cargo el Instituto Electoral Veracruzano IEP, donde se efectuó la convocatoria para capacitar a la ciudadanía de este distrito y así realizar el proceso de buscar a las personas que desempeñen sus distintas labores como funcionarios de casilla de este consejo. El día 15 de febrero a las 11 de la mañana fue instalado el Consejo Distrital con cabecera en esta ciudad, Cozolíacaque, somos el distrito 27. Por lógica ya está en marcha el proceso electoral desde el mes de noviembre que se instaló el Consejo General. Efectivamente ya estamos en la etapa de preparación de la jornada electoral. Actualmente estamos en proceso de convocar a las personas que nos van a ayudar con la capacitación y la supervisión de la capacitación que se les va a dar a los ciudadanos, que en su momento salgan insaculados para participar como representantes o como presidentes y secretarios y vocales, perdón, escrutador de las mesas directivas de casilla. En este sentido, el entrevistado nos mencionó que van a renovar los 212 ayuntamientos que comprenden al Estado. Por otra parte, nos dijo que las diputaciones locales comprenden 30 diputados por voto libre directo y 20 de representación proporcional. Estas elecciones se van a renovar el Congreso del Estado y los 212 ayuntamientos que comprenden al Estado. Así es, son 30 diputados por voto libre directo y los 20 de representación proporcional desde las diferentes circunstancias nominales que se le vayan a proporcionar. Dependiendo de los acuerdos que se tomen y dependiendo de las arenzas que se hagan, es como se tiene que repartir las diputaciones de representación proporcional. Por otra parte, Torres Castillo comentó sobre la controversia de la coalición PAN-PRD, donde no se le ha notificado sobre este tema desde el Instituto Electoral Veracruzano. Y además que estos partidos tomarán las medidas correspondientes para solucionar su problema. No, en ningún momento ellos tienen ese encomienda de notificarnos. Tendrán que notificarlo el Consejo General en su momento. Pero hasta ahorita no está todo terminado, se puede decir. Porque ellos, me imagino, que tanto el PRD y el PAN tendrán sus medios de impugnación o sus medios para defender esa resolución que no les favoreció. Y van a buscar las instancias correspondientes para poder derimir esa controversia que en su momento no les está favoreciendo. No, en este momento no, porque no son los tiempos, todavía no son los tiempos de recibir ninguna documentación referente a candidatos o en cuanto a partidos por la coalición o partidos que se tengan que dar de alta en este Consejo. Aún no es el tiempo. Para TVS Noticias, tvsureste.com